Es nuestro combini favorito aquí en Japón De alas De su casa Extrañaba mucho Buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy será un día de flojera o productivo, no sé Pero en la casa Sí, ya se va a preparar el desayuno como siempre Como siempre Sí, pero al estilo japonés porque aquí es diferente que en México En Japón siempre tomamos de este cafecito Nos gusta mucho, es delicioso, vean Y de hace no lo he visto que lo venden ahí en el super en México la verdad Es tanto, pero rico Sí, es café gold Mi mamá preparó todo Nos tiene chiflados la suegra Y también vamos a comer, aparte de cafecito, nuestro pan favorito Extrañaba mucho este pan en Japón Es un pan gordo, o sea es súper gruesa la rebanada Es muy suave Es delicioso Sí, lo extrañábamos Hemos estado desayunando esto todos los días Hasta mantequilla Ah, sí Es muy, muy rico Es verdad eso Sí Pero en México no comen post Como siempre comen sándwich, ¿no? Por eso es muy king Ah, sí, 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 es verdad eso Huele rico Huele rico Mi casa todo amarillo No sé por qué Le gusta la suegra, el amarillo Hasta splay La canastita de allá también es amarilla Le gusta el amarillito en su cocina que tiene, hombre déjala Dejala En su casa que tiene, sus trapitos también son amarillos, todo combina, déjala ¿Qué vamos a ver? Qué bonito Mira, hasta el trapito de la cocina es amarillo, está bien, está bien Mira, mira Hasta mantequilla, amarillo Se ve delicioso Nuestro pan gordito Hay más gordito Sí, sí, sí Pero esto es suficiente El otro se me hace demasiado gordo Es como así Últimamente más gordito ¿Ah, sí? Siempre no hay, ¿verdad? Ah, se ve de rápido Sí Por eso, churroso, ni modo Mi mamá, ni modo Tu mamá dijo, ni modo Triste Ni modo Muy feo Música gratis Amazón Desde la mañana Como no está Alexa, Hayato canta Sí, 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 no hay Alexa, mi amiga Mi amiguita Sí, no tienes a tu amiguita Alexa en las mañanas Calories no importa No hay dieta en Japón No hay dieta en Japón Para nosotros al menos Pero no importa porque está rico y solamente mientras estamos en Japón Lo triste es que antes comíamos esto todos los días Pero mira ¿Qué tal? Estoy muy frágil Oye إِتَدَا Itadakimasu Itadakimasu Muzyka Ah, es que es un padre ¿Qué me gusta más en Japón? ¿Qué, qué me gusta más en Japón? Ahhhhh Que hermoso este pan Por eso mismo Extrañaba mucho este pan Sí, sí, sí Sí, sí No nos gusta mucho Comida muy caras Sí Solo estos Barata Pero muy rica lo que más importante es pan para mucha gente viene a japón y quiere ir desde al restaurante gourmet o michelin y nosotros de que el sushi giratorio comida del 7-eleven pero la verdad eso es lo que comen la gente que vive aquí en japón así que nosotros también ya no nos acostumbramos a comer así pero si para viajar a japón yo creo que nos gusta más comida y hoy en la casa no hay nadie todo se fue a trabajar por eso hoy solo hoy podemos grabar este vídeo en la casa porque si no quiero incomodar a mi familia pero yo creo que les gusta mucho vídeo en la casa también queremos grabar este vídeo y disfrutar la casa hemos estado para el igual tango hemos andado para arriba y para abajo haciendo muchas cosas entonces un día en casa quedarnos aquí tengo que editarle un vídeo tenemos muchas cosas que hacer que y hay muchos dulces snacks deliciosos y también muchos sabores como esto este es chocolate pero bueno en japón hay muchos dulces snacks deliciosos y también muchos sabores como esto este es chocolate pero también hay fresa y este sabor muy muy rico muy muy rico también masa de verde muy rico te recomiendo comer muchos sabores mismo snack pero muchos sabores amigos ya me ha dado un buen baño me siento como nueva la verdad es que soy fan del baño de mi suegra es muy grande y cómodo y ahorita ya me voy a poner a trabajar en la computadora porque voy demorada con mis vídeos porque como saben si vieron el último vídeo de mi canal de youtube me dio covid en japón y era algo que la verdad no veíamos venir no lo esperábamos y pues por eso voy un poco demorada con mis publicaciones en redes sociales pero ahí vamos ya me siento mucho mejor por cierto ya me siento mucho mejor por ya estoy prácticamente 100% recuperada todavía tengo un poquito de como voz mormada y siento un poquito de moco pero la verdad es que yo creo que ya estoy 99% sana y me siento ya bien entonces no se preocupen por mí y muchas gracias también a todos los que me han enviado mensajitos para que me recupere pronto ya estoy bien todo perfecto lista para chambiar 3 horas después amigos llegó la mejor hora del día la comida la verdad es que yo soy muy fan de comer toda la comida japonesa deliciosa que encuentre y ahorita estoy esperando que ya baje hayato porque vamos a ir al conbini vamos a ir al 7-eleven es nuestro conbini favorito aquí en japón sí vamos a ir y seguramente muchos de ustedes también se están preguntando por qué siempre salimos con cubrebocas en los vídeos y es porque aquí en japón a pesar de que no es obligatorio usar el cubrebocas ya ya dejan que no lo utilices a pesar de eso la gente siempre lo trae entonces hasta nos ven feo si no nos lo ponemos y por respeto a todos siempre usamos cubrebocas y también polen alergia ah bueno el jayato tiene alergia a las florecitas de cerezo los japoneses casi todo sí hasta a mí me ha dado alergia esta vez la verdad sí cuidado todo es que hay muchas flores en primavera de verdad florecen muchas muchas florecitas entonces pues hay mucho polen flotando y eso provoca alergias y un dato curioso es que a jayato le da alergia en méxico pero en diciembre cuando están los arbolitos de navidad y lo lleve al hospital allá en méxico y le dijeron que tiene alergia a los arbolitos de navidad así que nosotros nunca en la vida vamos a poder tener un arbolito natural vanmas por fin podemos ir a comer tengo hambre ya estoy hongri Llegamos Todos los ventos Se ven deliciosos No sé qué elegir Este me gusta mucho de hecho Pero siento que es demasiado Tal vez este Este se ve rico Yo creo que yo elegí este Sí Hayato quiere comer de todo Esto va a tomar mucho tiempo Voy a elegir No o bento Chiquitas cosas Que inteligente Les muestro nuestras compras Yo elegí el bento Muy práctica ya nada más Para solamente elegir una cosa Pero Hayato se eligió varias cosas Este es un ramen, onigiri Ensalada de macarrones Un panecito de camote Y también pedimos los dos de postre Estos heladitos que se llaman pinos Son chiquititos y deliciosos Y en el 7-Eleven siempre te dan Toallitas húmedas y palillos para comer Buen provecho No he comido bento del 7-Eleven en este viaje Es la primera vez que me he pagado Solamente hemos comido oniguis Uy Todo muy bien Presentación Presentación 10 Sabor 10 Aroma 10 Calidad 10 Fans del 7-Eleven Japones Itadashima 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 Mmmmm 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 Wow Black pepper A las 3 Tiempo de comer dulce Postre Yeah Amigos, en México Yo no he visto nieves así de cute y chiquititas Les voy a enseñar Vamos a abrir juntos La cajita Así vienen los heladitos Y la verdad es que saben súper ricos Dentro es helado de vainilla Y están cubiertos de chocolate No se me antoja Muy muy rico Tania Yo creo que esto Con esto Muy rico ¿Qué crees? La combinación ¿Cómo se dice? Camote Camote con vainilla Ok, interesante A ver, pruébalo Pero, tarta algo Ok Muy rico Sí Muy muy rico Qué bueno Yo voy a probar mi helado Qué rico ¿Qué es el helado? ¿Qué es el helado? Los helados Los helados Todos son muy deliciosos No sé por qué Quiero saber porque son deliciosos Tania En Japón tienen la cantidad exacta de azúcar y de dulce Siento que en México a veces se les pasa de dulce Pero en Japón es como que el punto perfecto Muchos testos Sí, hacen muchos examenes para saber si le va a gustar a la gente o no Ajá, ajá Delicioso Amigos, ahora ya hemos salido de la casa O más bien ya vamos de salida de la casa Porque vamos a ir a cenar con una de nuestras amigas japonesas Ella se llama... Oh, allá dos para adelante Disculpen ustedes Cuidado, todavía se está acostumbrando al volante del otro lado Bueno, les decía que vamos a ir a cenar con una de nuestras amigas japonesas Ella se llama Kana Y la conocimos en Monterrey O sea, ella trabajaba de maestra de español en Monterrey cuando la conocimos Y se mudó Ni siquiera es de aquí de Nagoya Pero se mudó por aquí cerca porque se acaba de casar Muy, muy cerca Sí, entonces vamos a ir a cenar con ella Estamos muy emocionados de verla Porque pues ya tiene muchos meses que no la vemos Así que qué emoción ver a Kana y verla en Japón Un año Sí, y es la primera vez que la vamos a ver en Japón Qué padre Amigos, y ya estoy aquí con Kana Venimos a cenar Años Un año Un año Un año Justo Wow, sí Y vamos a cenar una cosa bien rica que nos gusta mucho Hayato y a mí Sí Sí Hemos venido a comer esta sopita picante Puedes elegir el picor Nosotros vamos a elegir de ver cuatro Porque dicen que el cinco y el seis ya están muy picantes Y viene con todo esto Y después le puedes agregar más cositas si quieres Y también le puedes agregar fideos como ramen O hasta quesito Qué rico ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡¿Qué hacemos вами? ¿Qué hacemos, Lindsay? C difícil ¿Qué hacemos? Nosotros quittelúe Ahora es que Japón viene Vean, en Japón hay un lobocito que nos trae la comida, que bonito Gracias Ya regresamos a la casa, y ya estamos en la cama Listos para dormir Si Y últimamente vemos película Harry Potter Pero hoy llegamos a la casa un poquito tarde, por eso ya vamos a dormir Pero quiero ver Harry Potter Pero nos falta mucho para terminar la película, falta una hora Mañana Todas las noches hemos estado viendo Harry Potter 1, 2, queremos acabar la 2 Las estamos viendo por partes porque nos da sueño y nos dormimos Si, pero el objetivo es ver hasta las 3, mínimo Y aquí es mi cuerpo Cuarto Aquí es mi cuarto Si Pero Pero yo llegué a la casa de aquí Aquí es como una casa de la casa No hay ninguna casa Todas las aquí Y aquí Y cuando mi casa de la 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 casa Sie No hay ninguna casa, nunca queréis ver Sie Son 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 Es una buena bodega, lo han sabido utilizar bien, mejor que todavía estar la cama, Hayato podría haber sido un gimnasio, pero no, es la bodega. Y ahora esta cama es muy chiquita para una persona, por eso siempre mi cuerpo muy... Es que Hayato es grande y yo soy muy chiquita, entonces yo duermo bien. ¿Cómo es esto? Pero esto también es un gran premio. Sí, de hecho cuando recién nos casamos vivimos en esta casa por un mes y dormimos así en esta cama chiquita. Como ahora. Y no había tantas cosas, no era tan bodega todavía el cuarto de Hayato, pero sí. Hemos estado aquí ya varias veces y la verdad es que yo me siento muy cómoda. Sí, es una casa en donde yo ya me siento como si fuera mi casa. Oh. Sí, es nuestra casa en Japón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así que vamos a dormir. Hoy muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto en el siguiente video. Adiós, soy Yasomi. Esmirasai. Vamos a ir a probarte que Japón que es el otro punto. ¡Buenosísimo! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Muchas gracias! ¡Arigato, USAima! ¡No hay nada!